Hola, hola mi gente creativa. En este vídeo te voy a enseñar a dominar el arte de crear imágenes profesionales con inteligencia artificial y lo mejor con herramientas que podemos utilizar hoy en día de forma gratuita. Además que puedes ahorrarte un montón de tiempo en el proceso creativo. Así que aquí vamos en el primer ejemplo. Aquí te quiero mostrar algo que es muy útil para la publicidad de productos y esta idea está basada en una campaña que se enfoca en este producto que tengo aquí. Si los dueños de la marca me están viendo, por favor, manifiestense. Después un diseñador puede ajustar perfectamente estas imágenes según los parámetros más específicos, pero tú ya tienes un punto de partida claro que no te ha costado cientos de dólares para invertir en esta producción. Voy a utilizar el ejemplo de esta lata de cerveza que está aquí, que es una cerveza de Brasil y se llama cerveza Colorado. Como ven, por este lado simplemente la tomé en mi mano y le tomé una foto con mi celular. Esta foto la vamos a subir a ChatGPT y le vamos a colocar el siguiente prompt que te voy a dejar acá en pantalla. Crea una imagen de este producto, acción que está haciendo el producto, en 3D, surrealismo publicitario. Quiero que tenga manos, pies y que generes un render hiper realista con estética lúdica. Chicos, recuerden siempre que el éxito de cualquier resultado con inteligencia artificial es la calidad que tú tengas en los prompts. Luego de esperar el proceso de creación, el resultado es increíble porque pasamos de esto a esto otro en cuestión de segundos. Para el segundo ejemplo voy a utilizar un producto de maquillaje random y que también le tomé una foto con mi celular, que es este que está acá. Y lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. Yo quiero integrar esta imagen de este modelo, que también fue creada con inteligencia artificial, junto con esta otra imagen del producto. Aquí voy a hacer un paréntesis porque seguro que este ejemplo se puede hacer con Photoshop o Canva, pero el enfoque aquí es la velocidad y la facilidad con la que puedes crear este tipo de composiciones. Nuevamente a Chatpt subimos las dos imágenes y el prompt sería de la siguiente manera. Te lo voy a dejar aquí en pantalla. Crea una imagen en composición elegante agregando a la modelo en la parte superior del producto con los productos superpuestos sobre ella en la parte baja de la imagen. Resalta el nombre de la marca FENSA. Una vez que hacemos este pedido, esperamos a que Chatpt haga su trabajo y el resultado preliminar será algo como esto que te muestro aquí en pantalla. En este caso, hay un error en la palabra de la marca, pero nada que no se pueda resolver haciendo una nueva solicitud. Recuerden que esto de la inteligencia artificial es ensayar y ensayar hasta que encuentres el resultado perfecto. Y como tercer ejemplo, te voy a enseñar a hacer una miniatura para videos de YouTube, igualmente con Chatpt. Para este caso, voy a subir una foto mía, más o menos como yo quiero que salga, y el prompt sería de la siguiente manera. Crea una imagen 16.9 para un video de YouTube sobre la creación de imágenes con inteligencia artificial, fondo interior de home office, con escritorio, laptop, tazas de café, iluminado, persona sonriente en primer plano, como si fuese una selfie mirando a cámara, incluyendo texto visible, como crear imágenes profesionales con IA, colores brillantes y composición clara. Teniendo esto, y mientras Chatpt hace su trabajo, te quiero mostrar estas imágenes que están aquí, junto a sus animaciones. Si te gusta ir más allá en esto de la creación con inteligencia artificial, ayúdame a que este video llegue a más de 10.000 reproducciones y haré un tutorial detallado paso a paso y gratis para que aprendas a hacer este tipo de creaciones. Y si no estás suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo, aquí abajo. Ahora sí, mis amigos, vamos a ver el resultado. Pues bueno, esto es una versión, yo no sé si más joven o más vieja de mí. El hecho es que podemos hacer miniaturas a partir de este principio y créame que es mucho más rápido que hacerlas en Canva o en Photoshop, porque por lo menos en minutos ya tenemos la idea principal de lo que queremos hacer en nuestras miniaturas. Ya saben que esto es probar y no solo con Chatpt, hay un montón de herramientas que te pueden ayudar a la creación de imágenes. Lo importante es la calidad del prompt. Los dejo con otros resultados que me dio Chatpt y como siempre, nos vemos en el próximo video.